Acabo de votar por el sí, muy orgullosa de esta jornada y muy orgullosa que realmente mi gobierno haya dispuesto que más de mil millones de pesos, que son producto de los impuestos de todos los sanluiseños, no únicamente de los mercedinos, esté destinado realmente a esta obra, esta mega obra, que es, yo digo, una obra de lugar de encuentro para la familia, porque van a tener los adultos mayores, su lugar van a tener nosotros, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, todos vamos a poder compartir distintas actividades, desde el deporte, desde la recreación, desde el arte, además va a significar una dinamización muy grande de economía para Villa Mercedes, porque en un momento en que hay un alto índice de inflación y hay estancamiento, o sea, lo que se llama estanflación, que se vuelca en mil millones de pesos, va a influir muchísimo en el comercio, en toda la actividad, va a poner a pie a Villa Mercedes, entonces se conjugan esas cosas, un puente entre las generaciones, un lugar de encuentro, un lugar de educación, de arte, de salud, vamos a tener el primer hospital de adultos que tiene la provincia, donde saben ustedes que hoy las especialidades médicas para los adultos mayores, de la gerontología, es uno de los cuidados paliativos, etc., son una de las especialidades más modernas que hay, vamos a tener una maternidad, o sea, como decía el Papa Francisco, vamos a cubrir los dos extremos de la vulnerabilidad, los niños y los mayores, y además las generaciones intermedias van a poder jugar al tenis, van a poder hacer footing, van a poder los chicos ir a los colegios, van a poder desarrollar el arte, bueno, es una conjunción, y además un beneficio ecológico muy importante para Villa Mercedes, así que este tiene que ser un factor de unión y de agradecimiento, además a todos los sanluiseños que han colaborado, para que van a colaborar, para que esta inversión venga a Villa Mercedes.